Soy Oscar Ortega, soy artista visual, me he dedicado a través de mi vida a hacer murales, dibujos y desde 1998 he estado realizando un proyecto de construir monumentos a través del sur de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Las matemáticas están inmersas totalmente en estas esculturas. ¿Por qué? Porque la construcción de obras que son con formas caprichosas se requiere del uso de las matemáticas aplicadas. Entonces de la escultura de Mesa Otay, esta es la parte media, la sección media de la escultura de Mesa Otay. Entonces lo que hice para realizar lo de la rumorosa es el hecho de quitar estas dos formas, viendo esta forma como una forma macho y esta forma como una forma hembra. Entonces en ese momento quité las dos formas y las acomodé, y las acomodé de una forma medio caprichosa. Entonces al momento que hice el acomodo y ya vi que ergonométricamente alguien pueda subir, pueda subir o pueda pasar por en medio de las piezas, en ese momento realicé lo que es la plantilla. Entonces la plantilla aquí creando el norte, el norte, el sur, el este, oeste, en ese momento al situarlas en su punto exacto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la pieza ya ordenada, donde precisamente siendo formas diferentes y separadas, tuve que hacer un cálculo exacto para poder ver, poder tener aquí entre un escalón y otro, cinco centímetros de separación. Entonces ahí es un cálculo matemático donde en sí, sabiendo, sabiendo que a pesar de todas las matemáticas que uno pueda usar, utilizar, sabe uno que hay un error humano. Entonces cuando yo la estaba construyendo desde el cimiento, yo tenía cuatro centímetros de error entre una y otra. Entonces ahí es como también tuve que hacer los cálculos exactos en sitio en el mirador ojo de águila, cuando se estaba construyendo, para poder levantar un poco esta pieza y que pudiera ver esos cinco centímetros de separación entre la forma macho y la forma hembra, que estamos hablando la plataforma con la columnata y la escalera caracol. Por otro lado, tenemos que estos son doce segmentos de los cuales los saqué por medio de la difracción del centro. La difracción de cada una de estas líneas la saqué a partir del desplazamiento desde el centro hacia esta línea, siendo esto de 2.40 centímetros de diámetro y esta plataforma de 3.60 centímetros de diámetro. ¿Para qué? Para que tuviera relación visual, geométrica y demás entre las dos piezas. La verdad es que la belleza tiene que ver mucho con la simetría. Todo aquello que es bello de cierta forma tiene simetría. Entonces es bien importante en cualquier expresión artística de cierta forma entender las matemáticas. No viene una cosa separada con otra. Yo no hubiera tenido ninguna posibilidad de realizar absolutamente nada de estas obras si no hubiera acudido a la ciencia exacta que es la matemáticas.